Entramos aquí en el CEA, donde pues aquí se hace el Temazcal, baños curativos. Platícanos sobre pues este ya dicho baño milenario. Sí, buenas tardes. Pues el Temazcal es un baño de sauna que combina los cuatro elementos, que es el fuego, la tierra, el agua y el aire. Este es un baño de vapor donde adentro de esta cabañita que se llama Inipi, se meten unas piedras volcánicas que están previamente calentadas en el fuego de aquí del Temazcal. Y ya que estamos todos adentro, se empieza a dar la bienvenida a las piedritas que les decimos abuelitas. Ellas son las que nos van a curar, que nos van a purificar. Entonces las piedras se meten al Temazcal y después se le echa agua y ahí es cuando produce el vapor. Y ese vapor lo respiramos, entra a nuestro cuerpo y empezamos a purificarnos. Empezamos a sudar y ahí es donde se hace la purificación. Pues el Temazcal ayuda de muchas formas, tanto física, emocional y espiritualmente. Adentro hacemos cantos, pues rezamos por la tierra, por nosotros mismos, por la vida, por nuestra familia. Y realizamos cantos que son pues rezos que han dejado nuestros abuelos, nuestros compañeros, nuestros hermanos mayores. Y ahí se hace la curación, cada quien empieza pues a sacar problemas físicos, mentales. Pues es algo muy ancestral, es una medicina muy curativa, muy bonita, ayuda mucho al alma, a la mente. Y pues básicamente es eso, es un baño curativo ancestral. ¿Y las piedras estas de qué son? Son piedras volcánicas, sí, ¿verdad? Ajá. ¿Traídas de un volcán de qué parte? Sí, estas son de las labradas, vienen de las labradas. Las labradas acá por Escuinapa, ¿verdad? Ajá. Y algunas creo que vienen del Cerro del Cebolco, de allá de Nayarit. Pues aquí está lo que es la explicación del Temazcal, baños, ¿verdad? Ajá, baños de sudor. ¿Como sauna de vapor? Una cabaña de sudor, ajá, un baño de sudor o como sauna, ajá. Pues ahí está muy bien explicado lo que es el Temazcal. ¿Su nombre? Mi nombre es Mariela. Sí, van a estar aquí el día que se lleve a cabo el festejo de Día de la Madre Tierra. Sí, vamos a empezar a las 5, se va a llevar a cabo la ceremonia, purificación, y después saliendo, pues vamos a compartir unos cantos, va a haber música, pues de mis compañeros, vamos a tocar con guitarra, con tambores, y vamos a compartir un poco de alimentos, un poco de palabra también, para agradecer el día y pues agradecer la vida, ¿verdad? Más que nada. Información.